Montillo adicionaron 4 minutos. Hoy en la compañía de Matías Lorca y Cuberan Olmos. Pelota por aire, Larribea, y hasta aquí Raigul. ¡Gol! ¡Gol! De la ULA 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 ULA. 93 minutos. La pelota bombeada desde la derecha y si no hace goles lo cede. Arriba el Juaco, la arribé y triunfó en las alturas Un ángel lo tomó del pelo Y le dijo a Galó Entró Guerra con un bombazo Con un bombón abajo Es goleada la U3 Serena 0 Anotó Guerra para el equipo de Caputo